¡Hola amigos! ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo videoprograma de Detrás de la Canasta. 80-87, yo creo que los, no sé si los más optimistas pensábamos que el partido podía desarrollarse por estos daroteros. Entonces, cambiando radicalmente la imagen del sábado pasado frente a Montaquín fue la brada. Sin duda, un bonito espectáculo que pudimos vivir ayer en un Bilbo Arena con 8.500 espectadores que, francamente, para el día y la hora que eran, parece que es una entrada muy, yo creo que más que interesante. Y, en definitiva, un encuentro que se saldó prácticamente en los últimos cuatro minutos con ese parcial de 0.13 por parte de Real Madrid. Esa pérdida accidental de lentilla de Michael Grapnes, como posteriormente comentó a la rueda de prensa Carlos Durán. Y yo creo que un Real Madrid que en el tercer cuarto sintió el miedo escénico con esa serie de cadastras de Dejan Todorovic que pareció tomar las riendas del equipo y anotó, no sé si fueron tres cadastras, tres o cuatro cadastras consecutivas. Y, en definitiva, Madrid con cierto temor porque se había obligado a sacar a Felipe Reyes y a Rudi Fernández que yo creo que de inicio no tenía muy decidido que iban a jugar los dos porque quizá pensó que el partido se iba a desarrollar por otros daroteros. Me parece que la puesta en escena de Retail Blavás que fue estupenda, con un buen acierto en el tiro de tres, quizá no tanto en el tiro de dos a medida que fueron transcurriendo los minutos, pero que, no obstante, y después de ver lo bueno y lo bonito, por ese cambio de imagen que decía antes respecto al partido del sábado pasado en Fuenlabrada, sí que nos deja algunas costurillas al aire, no son otras que la de la posición del cinco y la de la posición del cuatro. Yo creo que en esas dos partes del campo tenemos problemas. Alex Mumbrú, el capitán, quizá no está para jugar 40 minutos en esa posición, en el cuatro, porque hay jugadores de mucha más envergadura que él, con más corpulentos, que defienden mejor y ahí ya está pasando dificultades y en la posición del cinco, pues bueno, es evidente que Ganes y Tim Kenton no son el mismo tipo de jugador, ¿no? Y tener que recurrir, Carlos, como ha recurrido a Herbel en la posición del cinco, ya les muere la posición del cuatro, pues deja las claras que ahí tenemos ciertos problemillas, pero bueno, quizá con el tiempo Tim Kenton se ponga o sea capaz de, bueno, pues de poder coger un poco el aire a lo que es la liga ACB y dar un cambio sustancial, ¿no? Se lee todavía muy verde en ese sentido, pero por lo demás, como digo, un buen partido, yo iba a decir buen resultado, yo creo que también, porque la sensación que te deja es que la línea de trabajo es la correcta, ¿no? Sobre todo cuando te has enfrentado a un grandísimo tipo como es el Ramírez. Bueno, amigos, un saludo para todos y nos vemos, como siempre digo, en un próximo videoprograma prepararemos la previa de Betis Energía Plus, que este domingo es la semilla de partido. Chao, amigos, un saludo.